Estas imágenes captadas por un fotógrafo de la AFP muestran la segunda y poderosa erupción del volcán Calbuco en Chile. Después de 54 años desde su última erupción, el volcán volvió a despertar este miércoles lanzando una enorme columna de cenizas que ha obligado a evacuar a casi 5.000 personas. Las autoridades decretaron alerta roja y no descartan una tercera erupción en las próximas horas. Hasta ahora el despertar del Calbuco no ha provocado víctimas, solo se ha reportado un desaparecido. Chile tiene unos 90 volcanes activos, de los cuales el Calbuco es uno de los más peligrosos.